Chile concretó esta semana el primer envío de miel nacional a China, informaron desde la Cancillería del país sudamericano después de sellar un acuerdo en 2019 durante una visita al país asiático. El cargamento dirigido a China incluyó dos pallets de unos 1.800 kilogramos y su traslado se realizó vía aérea, detalló en un comunicado ProChile, oficina que promueve la gama de productos chilenos en el exterior. JPM, productora de la marca Terra Andes Plus, fue la empresa responsable de la primera exportación de miel al país asiático, a cargo de la importadora Shanghai Florica Food. Las autoridades afirmaron al respecto que el envío no solo beneficia a la empresa, sino también a cientos de apicultores en todo el país que trabajan con JPM. El producto se venderá principalmente a través del pabellón chileno de la plataforma de comercio electrónico Tmall y en un sitio en WeChat, mientras que otro porcentaje se comercializará en tiendas orgánicas y saludables. Desde ProChile aseguraron que el acuerdo ratificado el año anterior durante la celebración de Chile Week en China entusiasmó al país y a los productores nacionales debido a que la nación asiática es un gran consumidor de este producto. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Cincoa.